Mucho hemos hablado este año del ausentismo docente, lo ha puesto en debate el gobierno provincial intentando que eso baje para por supuesto mejorar la calidad educativa. Pero poco hablamos al respecto de lo que tiene que ver con la cantidad de faltas que tienen los alumnos del otro lado, que es también una cuestión esencial, prioritaria. Para mejorar la calidad educativa lo primero que tiene que suceder es que alumnos y docentes estén la mayor cantidad de días en clases. Un estudio de la ONG Argentinos por la Educación nos da la posibilidad de ingresar a este debate, a este sistema, abrirle la puerta y ya pone de entrada una señal de alarma. No hay datos actualizados sobre esto. La verdad es que para tener cierto correlato de lo que sucede, si mejora o empeora la situación, uno debería tener información precisa y constante, no solo aquí en Santa Fe, en todo el país para poder comparar. No está esa información. Lo primero que hay que decir es que Santa Fe está en el promedio del país, mitad de tabla le podríamos llamar. El peor lugar lo tiene la provincia de Buenos Aires, donde el 57% de los chicos falta más de 15 veces al año. El mejor lugar del otro lado lo tienen las provincias de San Juan, Santiago del Estero y Jujuy, donde más de la mitad de sus alumnos faltan menos de 9 veces, lo cual no sería tan problemático cada año. En lo que respecta a Santa Fe, estamos viendo el gráfico allí, la cantidad de faltas de los alumnos santafesinos. Solo el 4% no tiene ninguna falta, pero es una excepcionalidad, es algo ideal, que no podemos exigir tampoco. El 17% tiene menos de 5 faltas, tampoco es problemático. El 24% tiene de 5 a 9 faltas, y allí ya empieza a aparecer una señal un poquito más de alerta. El 22% tiene de 10 a 14 faltas, y aquí ya vamos a un lugar donde es problemático, o al menos llama la atención. El 16% de 15 a 19 faltas, y el 18% de los alumnos santafesinos de secundaria tiene más de 20 faltas. Miren, hay un estándar internacional que dice que cuando hay más de 10% de faltas, se considera un ausente crónico ese alumno. 10% de lo que es el calendario escolar. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que más del 30% de los alumnos santafesinos son ausentes crónicos para los parámetros internacionales. 3 de cada 10 alumnos santafesinos. Insisto, en mitad de tabla hay muchas provincias peor, hay muchas provincias mejor que los santafesinos. ¿Por qué faltan? Aquí lo vamos a ver, por supuesto que ustedes van a ver un montón de barras en este gráfico. Yo se lo quiero sintetizar de alguna manera en algunos pocos parámetros. Dividido por situación socioeconómica de los alumnos. ¿Y por qué esta distinción? ¿Por qué la remarco además? Porque son distintos los factores que se han encontrado, que han encontrado los argentinos por la educación. Distintas las razones por las que faltan unos y otros. En la situación socioeconómica más baja, las faltas son por problemas para acceder a la escuela por el clima o por el transporte, problemas de salud de algún familiar, por tener que quedarse al cuidado de un familiar. Esos son los que manifiestan en la mayor cantidad de veces. En cambio, en el nivel socioeconómico más alto, préstenle atención, las razones por las que faltan son problemas de salud propios, llegar tarde, por ahí tiene que ver con que el sistema de colegios, de escuelas privadas es mucho más exigente en ese aspecto, llegar tarde ya es una falta. Pero esta última razón me llama muchísimo la atención, no tener ganas de ir. Los alumnos de nivel socioeconómico más alto tienen como una de las principales razones de faltas no tener ganas de ir. Es raro, ¿no? Lo particular es que estamos hablando aquí de una cuestión que es obligatoria, es decir, no es opcional ir a la escuela secundaria. Por ley, todos debemos ir a la escuela secundaria. De alguna manera, estamos siendo flexibles ante esta situación con la ley. Sé que en el Ministerio de Educación se están revisando algunas cuestiones que tenían que ver con cierta laxitud que había en el sistema. Por supuesto que queremos a todos adentro del sistema, pero también queremos a todos los chicos con una buena calidad educativa dentro del sistema. No sirve solamente el título, sirve haber aprendido de esta cuestión. Insisto con la necesidad de tener más información al respecto. Insisto con la cuestión de que esté actualizada. Miren, en el siglo de los datos, en el 2024, donde todo se rige a través de datos, es esencial que esté cargado todo y sea un sistema transparente para que podamos saber si se mejora o se empeora en cada uno de los distritos de este país. Para poder mejorar el sistema educativo es esencial que sistemáticamente los chicos estén en las aulas.